Hola. No, que hoy no tengo ganas de podcast. Que no, que no es posible, que todos los días, todos los días, da igual que sea fin de semana, que sea fiesta, que da igual. Yo todos los días podcast. Que sí, que son 30 segundos, pero hay que estar 30 segundos todos los días. No puede ser. Ya me he cansado. Hoy no tengo ganas, tengo ganas de estar aquí viendo una serie y tocándome los huevos. No hay ganas de podcast. No puede ser. Yo creo que os he mal acostumbrado, de alguna forma, y esto hay que cortarlo. No puede ser. No puedo todos los días con un podcast. Me he cansado. Y ya está bien. Encima, es que tiene que ser cortito y bueno. Es que exigís una calidad. Y no estoy recibiendo nada a cambio. O sea, me he ganado dinero, pero es que ni siquiera gano dinero. Me he cansado. Me he cansado. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Veremos a ver si mañana hay otro. Porque ya está bien, joder. Encima ni le dais me gusta, ni lo compartís. No hacéis nada. Y yo aquí todos los días para vosotros. Todos los días, todos los días. No fallo ni uno. Hombre, por favor. Quiero ver algo por vuestra parte. Ya está bien. Hasta mañana.